Hola muchachos, ¿cómo están? Les suelo que estén muy bien porque... Hoy vamos a hacer las misiones con... Miani Miani Lista para llevársela Te vendo la caja de cerrillas que si prometes no prender fuego al bosque ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, interesante Bueno, cerremos esto Y vamos acá a ser lista para llevársela Oye aventurero, ¿crees que podrías traerme alguna de estas maravillosas calabazas? Parecen completamente perfectas para calabaza de Halloween Es perfecto para el museo Es como si fuera de verdad un... No entiendo Bueno, estas son las calabazas que hay que llevarle De Halloween Es la segunda vez que hacemos misiones de calabazas Si no estoy mal Al principio... Ah, no, mentiras Nunca he hecho misiones de calabazas antes Estas son en la zona de los humanos, creo que es Una de inicio, creo que hay una parte que tocas algo con unas calabazas Creo No sé, no recuerdo Listo Aquí están tus calabazas Estas son hermosas higgs Y frescas también La paz no me trata de no ponerte demasiado cómoda ¿Ok? De acuerdo Así que quieres ayudarme a hacer la calaza de Halloween Es muy divertido Sí, Halloween, falta harto Claro que lo haré ¿Qué necesitas? Bueno Aparte de que De la propia calabaza Necesitarás vaciarla en ese barril Aparte de eso También necesitarás una mecha y algo de aceite Ok Creo que podemos usar esos Treboles cercanos como mecha Y tú tendrás que romper la lámpara Del oeste Para conseguir suficiente aceite Pero déjame A mí poder Poner el aceite De la calabaza de Halloween Tengo las manos más pequeñas que tú De acuerdo Conseguiré todo lo que necesitemos Entonces Primero Aquí está el barril de madera Estoy más confundido Espere Eh Elige una mecha Una mecha Una mecha Espere Sí, trae la mecha Listo Y ahora Lo hacemos acá, ¿no? Creando alegría para todos Arma la calaza de Halloween Todo lo que necesitas Para armar la calaza de Halloween La hago miedo esa graciosa No sé ¿Qué faltó? Falto Falto aceite Miércoles Falto aceite Listo, todo el cara era pegarle No entendía Un carajo Ahora sí Completemos Creando alegría para todos Mucho aceite Ven, dame el aceite Tengo las manos pequeñas Y más fácil introducir El interior de la calaza de Halloween Bien Aquí tienes Creando alegría para todos Oh, mira Hemos hecho una bonita Hicks Nadie puede hacer una calaza de Halloween También como tú Sí Y esto gracias a tus pequeñas manitas Esto fue raro Y me dio la calabaza Y nos da a mi Halloween Coge una de mis cerillas Y dirígete al balcón Hacia el oeste Para encender la calabaza de Halloween Y un Digin aparecerá Me gustaría jugar con él siempre que puedo Y ahora tú también puedes Si necesitas otra cerilla Siempre puedes recurrir a mí Pero te tendré que cobrar No puedo hacerla gratis ¿Un Digin mágico? Esto puede ser interesante Ya menos la cerilla Listo Entonces vamos a donde estaba el aceite Creo que es Vamos a la autorruta No ¿Aquí? Ah, sí Listo, por fin Decir a donde iba el primero Oh Salió lo que dijo Pide un deseo Estoy atado para siempre A la voluntad de aquellos Que llevan la calaza de Halloween Y te convenceré Cualquier deseo una vez al día Ahora dime ¿Qué es lo que deseas? Sí, dime Sí, le deseo ¿Qué? ¿En serio? Ser invencible No entiendo Ahora ya O sea, es cumplir un deseo Pues es lo que si quieres lo cumpla ¿No? Bueno Ok Listo Ya hice lo que Me dijiste Eh, ta 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 ¿El Digin te ha conseguido un deseo? ¿Algún deseo? Puedes pedir un deseo al día Y es bueno recordar que Lo que ¿Qué? A pedir deseo se refiere a moderación Es buena calidad Si quieren pedir el deseo ¿Qué? Sí ¿Quién pediría controlar el mundo entero? Yo no fui Yo fui invencible Y podemos pedir otro deseo Ay, venga Esto está bueno Vamos a seguir con la otra misión Que ahora es de Gines Que se me siente acá Están interesantes Antes de irme Porque toca ¿Qué va? O sea El autorruta Miren la autorruta Vamos a abrir esto de nuevo Mira la autorruta como sale Es que se da la vuelta ¿Ustedes creen que yo da la vuelta? No Y lo que hace es bajar por acá Que tenía curiosidades más De que es lo que había por acá Y como no baja más Así es un balcón Eh, y como no da más Pues me voy a botar Y como no pasa nada Tiene piernas de acero ¡Gines! Una colección extraña ¿Qué te trae el viñedo de Dios? ¿Has venido por garras de oso? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Garras de oso? De los cercanos osos furiosos Puedo usarlas para cualquier tipo de cosa Pero la última vez que intenté conseguir algunas Yo mismo Un oso me desgarró el ojo Uy, carajo Es que tiene un parche Me desgarró el ojo limpiamente Fuera de su cuenca ¿Podrías traerme algunas? Tengo una idea brillante Para hacer una nueva arma Eh, diferente A nada De lo que cualquiera haya visto antes Vale Pues voy a ayudarte con tus garras Para que hagas tu nueva arma Y me la des O me la rompo ¿En serio? O sea ¿Podemos hacer esto Cuantas veces queramos? Es increíble Vamos con estos ositos de acá Vamos a matarlos de acá Y acá nos vamos a quedar Matémoslo Venga, esa parte Ya es la segunda vez que me pasa Cuando yo vengo acá Me da un lad No creo que sea la zona La verdad Es casi imposible Y mientras lo mato Ya volvemos Ay, por fin Por fin seguimos A ver, dice Una conexión extraña Justo lo que necesitaba Siento ser tan poco Esporádico Ser tan poco esporádico Pero Me vuelvo un poco Protector Sobre esos osos furiosos Desde que uno de ellos Me quito el ojo He sentido una conexión extraña Con ellos No es ciertamente amistoso Pero Sí, sí Muy bien que eso Silencio No elijas la tensión hacia allá Mira esto Es magnífico ¿Has hecho tú mismo ese diseño? Por supuesto que lo hice Tuve una visión sobre la cuenca de mi ojo Y lo supe Tenía que hacerlo Pero antes de que pudiera empezar Todavía necesito algo de acero Azul Si la espada va a ser Tan afilada como quiero que sea Necesito tu ayuda Para conseguirlo De Gel Gel Luz Haremos lo que podamos Jessica ¿Qué Jessica? Antes de un carajo Gel Luz ¿Dónde carajo estará? Gel Luz ¿Dónde será? Ah, Gel Luz ¿Sí? No entiendo, no entiendo Eso fue al gremio Bueno, va a ser la misión de Gel A ver qué onda Encuentra algo a ser azul Ah, sí Las uvas están casi inmaduras El tiempo se cosecha Ahora muy pronto Después haremos un Nuestro vino Bueno, vale ¿Para qué has venido hasta mí? Hasta mí, perdón Ni siquiera necesitas mi ayuda Implemente Implemente Dirígete hacia la montaña azul Recolecta tanto mineral azul Como necesites Luego Llévalo a la cantera A refundir Y fundelo Gracias por decírmelo Eso es para dárselo a ¿A cómo llamarle acá? A Gines Este vez es el cerca Dijo que al sur No, este vez es este Ahora sí Sí, aquí nomás ¿Cuánto necesitaremos para? Ah, solo uno Y después lo fundimos Que estaba al lado O sea, por acá en esto Veanlo aquí Lo fundimos Y ya tenemos La barra de acero azul ¿Qué espada? La espada ¿Listo? Y ahora completamos acá La espada imaginaria Nunca pensé que podría hacerlo tan bien Tan solo miro esta espada Por los dioses ¿Has oído eso? Debe ser un oso Eh Vejemot Si algo va a teñir la empuñadora de mi espada De color correcto Va a ser la sangre Por favor Higgs Consigue algo Entonces vamos a matar a ese oso ¿En serio? Uy, no Venga Acá son muy malos Estamos llegando Creo que ese uno que Si es ese que está acá arriba Solito Vamos a bajarlos Y vamos a ir al grano A ver Muere, por favor Estoy muy cerca Ahora sí Tiro de pulo Después este Después este Y ya el resto Lo de siempre Bueno Ya a este punto Yo creo que ya es momento De usar El El racial Como yo le digo Listo Ya casi muere No es difícil Ni nada No es No es complicado Es bastante fácil matarlo Listo Ya tenemos la sangre Para Teñir la espada De color rojo La espada Que de verdad es azul A ver Ginés Ya voy por ti Listo Llegamos Wow Un rugido Un rugido de ecos Oh justo como esperaba Es perfecto Cogelo Pero he terminado De matar Osos inocentes Por ti De verdad En toda la Digamos que campaña He matado una mano Inocentes Que no tienen la culpa Y todo por las ambiciones De algunos Esto es malísimo Ahora por último Vamos a ver Si esto es una misión La vamos a hacer Y si no Pues no El regalo De pal Si ¿Has oído sobre la corona De dios de vino? He hecho un bit de uva Esmeralda de roja Digo de hoja Perne Y uvas Es muy hermosa Y fueron mis ancestros Los que primero subieron Pero Supieron como hacerlos Si si que Si si quiere ayudarme A hacer una Hijo de pucha No estoy viendo bien Si quisieras ayudarme A hacer una Quiero que me traigas Una esmeralda De hoja Perene Como los atrapados En el cercano abrigo Pelú de los osos Furiosos Aunque tristemente No son las criaturas Más amistosas Claro Te ayudaré a hacer una corona Entonces Ahora toca matar los osos ¿No otra vez? ¿En serio? Uy no Listo Llegamos Dentro de las uvas Tilos Aquí tengo El regalo de pal ¿Qué en realidad eras Por tan? ¿Por tan? ¿En serio? Maravilloso Ahora puede que No parecer mucho Pero una sola uva Esto es lo que necesitamos Para esta corona Aunque eso no es tan fácil De conseguir Manos inexpertas Tienen a ¿Qué? Es picharlas Una vez que intentan Simplemente arrancarlas De las ramas cercanas Vas a tener que ser Un botánico Tú mismo Voy a encontrar un botánico Dispuesto a darte una uva Si vamos a hacer Esta corona No te preocupes Voy a comprar Encontrar la solución ¿En serio? ¿Tocara? Necesito un botánico Que me arranque esta hoja Oh ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No puedo creer No lo puedo creer Entonces Mientras tanto Mientras miro ¿Qué hago? Consíganse un botánico Lo más recomendable Ya vengo Bueno muchachos Me tocó esperar Un chingo Como dirían los mexicanos Y es que Pues sí Yo mismo me envié Con este otro personal Me llamaba Osku Por si una de lo conocía Y necesitaba enviarme esto Y ya Eso era todo Conseguí la rama Me tocó en serio Espera Creo que fue una obra Y yo les dije Que me tocaba mirar A ver como hacía Pues así fue como hice Ahora lo que vamos a hacer Va a ser ir O sea Volver a donde estábamos Y entregar Yo siempre les he dicho Que jueguen el juego lento Y por eso también Es para que tenga Todas las Las provisiones altas No como yo Que las tengo Más o menos Regalo de padre De la rama Arranca Todo lo que necesitamos Ahora es vid De uva en sí No podría haber conseguido Eso sin un botánico También Si tan solo Higgs Pero no Tendrás que conseguir Una de protector De la uva Y no son siempre Los más dispuestos De ceder sus vidas Sus vidas Para provocar Al proyector de uva Tendrás que crear Una esquila De uva Combinando con Tres esquilas de rocío Con suerte Al final Las esquilas de rocío Pueden encontrarse fácilmente Alrededor de nuestro Bueno Alrededor de nuestro Buena suerte De acuerdo Volver enseguida A ver Ahí estos son Son solo tres Ve Estas visiones Son fáciles En cuanto A hacer Pero si Un ejemplo Tenía el de botánica Que fue el que acabé De hacer Pues está complicado Ah y me ha dado Esto Que pues necesito El vino en eso Y necesito ¿Cómo se llama esto? ¿Alquimia? Esto es alquimia Cocina Alquimia o cocina Bueno uno o dos Que no hay ni acuerdo Cuál es Sí Acá se invoca El guardián Guardián ¿Qué tienes para mí? Uy Ese guardián Sote Mírenlo Opa Es re grande ¿Y qué supone Que había que hacer con él? No tengo ni La más mínima idea Barra de uva ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? Ya te puedes ir Guardián Ah pues lo mato ¿Sí? Ok Yo la verdad No me concentro Ya en las misiones ¿O qué es que me pasa? No sé No sé No sé Tengo que matarlo Ya no lo empecé Vamos a matarlo Con esto también Porque ya me ofrecen Largo la vid de uva Ah sí Ya me acordé Ah Lo conseguiste En nombre De mis antepasados Y las tradiciones Que continúan En busca De la perfección Quiero tener esto Es una de las recetas Del vino de pan Gracias Estoy seguro De que estará delicioso Hay que recordar De no Botar esto Solo hay que subir Cocina Es cocina eso Cocina A A Niel 5 Bueno digamos Niel 5 Y así terminamos Y así terminamos El video Y no sé No más por hoy Espero les haya gustado Este final Es Fue raro Pero me tocó esperar A mí Muchísimo tiempo Usted lo ve Un segundito Bye Bye No más por hoy No más por hoy No más por hoy